Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Este video se va a tratar de las 40 cosas sobre mí. ¿Por qué 40 y no 50? ¿Por qué las 10 están en otro video? Vamos a comenzar. Bueno, primera pregunta. ¿Mi deporte favorito? Bueno, mi deporte favorito es la natación. Pues cuando, o sea, en estos momentos no estoy en natación, pero cuando era más chiquita sí estaba en natación. Algo que le tenga mucho miedo. Yo le tengo mucho, mucho miedo a la oscuridad. ¿Materia favorita del momento? Bueno, mi materia favorita del momento es castellano. ¿El lado favorito? Bueno, mi lado favorito es el de Genovesa. Y pues cada vez que como siempre es el de Genovesa, siempre. ¿Cuál es mi social favorita? Bueno, del momento o de la vida yo creo. Siempre será Musical.ly y Instagram. ¿Película favorita? Bueno, en esta te voy a copiar Mariana. Mariana Herrera Ocampo. Bueno, resulta de que esta niña que está por acá o por acá. Yo tengo un canal con ella que se llama M&M. Si no, pues no lo han visto. Solo sigo en la cajita de descripción. Entonces, en este video yo decía que mi película favorita era Annabelle. Pero pues ya no. Así que, de copié Mariana Campo y de Rápido y Furious 8. Es una película que desde que la vi, o sea, me emocionaría como de que hasta me dan ganas de aparecer en la película. Porque es tan cool. Mi serie favorita. Mi serie favorita que siempre va a ser, yo creo, y va a salir la tercera temporada. Estoy muy emocionada por eso. Es Stranger Things. Nunca me he mirado bien como se dice. Pero amo. Mi número favorito. Mi número favorito que siempre he tenido es el 9. No sé por qué siempre, siempre se hace el 9. Mi signo de zodíaco. Mi signo de zodíaco es Virgo. Porque pues septiembre, 22, 15 de año. Mi insecto favorito. Bueno, mi insecto favorito es la libélula y la mariposa. Bueno, esto. Está apenita comentarlo. Porque, miren, yo soy una niña muy imperativa. En estos casi últimos meses, estoy muy tranquila. Porque es que mi papá en estos momentos no está en mi casa. Pero cuando está, Dios mío, le pego unos asustos más buenos. Es que me encanta como se asusta. Son brincados. Me escondo detrás de las paredes. A veces está la cama así acostada. Cuando puño, grito y me encanta como se asusta. Mi princesa favorita. Mi princesa favorita que siempre ha sido. No sé por qué siempre, siempre ha sido. Es Bella. Bella. Mujer. Mujer tan bella. Yo con una botella. Youtuber favorito. Bueno, mi youtuber favorito. O sea, son todos. En serio. A mí me encantan todos. Los vivo a todos. Los vivo a todos. 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 Los admiro mucho. Y soy muy fan de ellos. Pero pues así que de mi cerca de ellos. Y me poncho. Y ¿cómo se llama? Sofie. Sofie Giranto. Y en realidad son todos. Es que los admiro a todos. A Bianchi. A Mara. A todos. A la peristróica. A la Mara Méndez. A Kike Neto. A Poppips. Todos. Mi animal favorito. Si tengo un animal en especial que me guste. No significa que los otros no me gusten. Pero mis animales. Mi animal favorito. Siempre ha sido el perro. No sé. Pero. Siempre. Pero eso no significa que no me gusten los demás. Sí amo a todos los animales. Pero en especial al perro. Fecha favorita del año. Bueno. Mi fecha favorita del año. ¿Cuándo es Navidad? Tan que brindad. Es maravillosa. Todos dicen cosas. Y todo es paz. Todo es amor. Todo es tranquilidad. Algo. Esto me da mucha pena. Porque fue pesado. El dedo que tengo yo. No estoy enfermita. No me acabo de nada. Pero. Pero. Yo tengo. Yo tengo un dedito torcido. Sí. Yo tengo un dedito torcido. Y me da mucha risa encontrarlo. Porque es que está muy bien. A ver. Ustedes ven este dedo. Este dedo. Está súper derechito. Pero vean este. Es que miren. Este tiene el huesito acá. Ahí está. Tiene el dedito. El huesito acá. Es el dedito. Me da mucha risa. Mi fruta favorita. Mi fruta favorita es la pera. Estoy en una academia de danza. Pues en el momento. La academia de danza. La de la valés. Gimnasia. Y la de la. Voy los días de la semana. Voy los jueves y los martes. De cinco de la tarde a siete de la noche. Si me tuvieran que preguntar. Si estoy entre el frío y el calor. Escogería el frío. Si me tuvieran que preguntar también. Esta es otra definición. Negro o blanco. Elegiría de negro. Yo odio. Odio. Hacer musiclis. Enfrente de personas. En serio. Ni enfrente de mi mamá. No me lo hace. ¿Por qué? Porque resulta de que la señorita María José. Es muy penosa. Que miren. Yo como. Como pues la mayoría de la gente. Casi no. No. O sea. La gente en personal de afuera. La gente mayor. No. 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 Casi no lo conoce. Entonces. Yo. O sea. Y me da pena. Porque hay veces que yo hago. Y me miran como que. ¿Qué está haciendo? Está loca. Entonces mi mamá también. Se me queda mirando. Y yo. No me miras. No me miras. ¿Cómo se llaman mis papás? Bueno. Mi mamá. Se llama Adriana. Y mi papá. Se llama Nicolás. Soy pésima. Para dibujar. En serio. No. Tengo en mí a colorear. O a pintar con pintura. Pero dibujar. Ay papi. Ya perdiste conmigo. Materia. Que no me gusta. Bueno. La materia que. No es que no me guste. Pero es que no se me da. No se me da pena. Y es matemática. Mi frase favorita es. Nunca dejes de crear. Ni de imaginar. Una canción que yo. Me identifico. Que desde que la escuché. La escuché en Musicly. Entonces es. Soy yo. De bomba. Estéreo. Estéreo. Creo. Sigo caminando. Sigo riendo. Hago lo que quiera. Moro en el intento. A nadie le importa lo que estoy haciendo. Lo único que importa es lo que está por dentro. A mí me gusta estar en la arena. Bañarme en el mar. Sin razón. Sin problema. Algo que odio. De comida. Es el cilantro. Mi sueño. Mi sueño más grande del mundo. Es. Conocer México. Mi letra favorita es la O. Bueno. Algo que me gusta mucho. Es el slime. Bueno. Algo que me gusta. Bueno. Ignoren. El mosquito que me picó. Pero siempre me picó ese mosquito. Algo que me gusta hacer mucho. Cuando estoy en mi casa. Es andar a pie limpio. Pero resulta de que no puedo. Porque no me arregaña. Un día. Un día. Estábamos en un pueblo. Entonces. Pues yo salí con una prima. Porque estaba con una prima. Bueno. Pero la prima es de allá. Yo salí con una prima. A caminar. Acompañarla. A donde la mamá. Entonces. Yo salí. Y yo vi. Pues. Puras piedras. Y vamos en un camino de puras piedras. Y yo. Oye. Pero. Que piedras tan bonitas. Dios mío. Entonces. Empecé a cogerlas. Todas. 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 Las que me parecían bonitas. Y las empecé a empacar en mi maleta. Imagínense que había más piedras en mi maleta que ropa. A mí. Me gustan en especial. Las mandalas. Por ejemplo. Aquí. Tengo esta mandala. En tercera dimensión. Que me la dio mi tía de. De cumpleaños. Entonces tú puedes hacerle así. Puedes hacer figuras con ella. Así. Y así. Puedo hacer de todo con ella. Les cuento. Que yo antes. O sea. Como no botar las cosas. Y así. Me daba pesa. Pero pues ahora. Me da como de que cosita. Tener muchas cosas en mi cuarto. Entonces. Me he ido deshaciendo de muchas cosas. Y no es por botarlas. Pero pues. Se las regalo a personas que pues sí las pueden utilizar. O se pueden regalar. Les digo. Que yo soy muy madrugadora. Es en serio. Como toda la semana. Me levanto muy temprano para ir al colegio. Me acostumbro. Entonces los fines de semana. Me levanto a las 7 de la mañana. Uno de los lugares más bonitos. Que yo he conocido. Es la hacienda en Apelés. Es un lugar que. Aunque el viaje estuvo muy largo. Me encanta. Algo que podría hacer de mí. Es que ya hice la primera comunión. Les cuento algo. A mí. En lo específico. Yo organizo mi cuarto. Y no me gusta que nadie me ayude. O sea en especial. Cuando vienen mis amigas. Y hacemos simple llamadas. Y pues. Se vuelve un cochinero mi cuarto. Desorganizado por todo el lado. Entonces pues. Ella como de que. Ay yo puedo ayudar. Y así. Y yo no. No. No me gusta. ¿Por qué? Porque si ella me ayuda. Va a organizar las cosas. Como a mí no me gusta. Entonces pues. Esa es la. Esa es la despedida. Y por último. El otro año. Pasó a bachiller. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Esto tiene motivos. Porque tengo 11 años. Y estoy en quinto todavía. ¿Por qué? Porque resulta. De que un año. Yo no estudié. ¿Por qué no estudié ese año? Porque me tuve que ir. Para otro país. Volví. Y no pude estudiar. Entonces. No me acuerdo bien. Si fue que. Sé primero. Y me tocó volver a repetirlo. O me quedé en la mitad de año. Y no pude terminarlo. Entonces. O sea que en esos momentos. Debería de estar en sexto. Y bueno chicos. Eso ha sido todo por el video. De hoy. No te olvides. De suscribirse. De activar la campanita. De notificaciones. Y dale like. Y comenta. Bye. Los amo. Bye.